Muy buenas gente, espero que estén de verdad muy 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 bien. Hoy les voy a traer un video diferente, voy a reaccionar al reward de Akali. Yo no he jugado estos días al LoL, la verdad que el Fortnite me está dejando un poco viciado. Y tengo que volver a jugar porque si no voy a perder. Me van a sacar posicionamiento de ranked, que estoy en platino 3, estoy medio en el pozo. Pero bueno, vamos a reaccionar a este campeón que me parece que está un poquito balanced. Vamos a ver que hacen las habilidades y cada cosa de este personaje, random y roto. La Q. Tira la Q y cuando sale el rango vuelven. Es como la ulti de Talos, pero no hacen daño cuando vuelve. Es decir, solamente... Ah, vuelven las cuchillas y tu próximo ataque... Bueno, supongo que... Está bien. El tema hay que ver... Esto puede ser una mierda, depende del CD que tenga puede ser una puta basura. Pero bueno, en un principio... A ver, relentiza... Ah, y tiene una segunda activa. Ah bueno, eso no lo sabía, eso está bueno. Tiene una segunda activa. Y... Y creo que la segunda activa relentiza. ¿Qué es esto? Bien, parece normal. ¿Qué? No me jodas. No solamente que es interjeteable, sino que ignora torres. No puede ser esto, ¿verdad? No puede... Ignora torres. Pero esto va en contra de las políticas de Riot. Ignora torres, ignora daño. ¿Cómo... ¿Cómo debías a este personaje? ¿Cómo lo debías? Es imposible. No tiene debilidad, es un campeón que no tiene debilidades. Pero no necesito ver las otras habilidades. Con ver la W, ya me doy cuenta que no tiene debilidades este personaje. Evidentemente la E tira a Sun Shuriken y vuelve... No me importa lo que pase en las otras habilidades. Ya me parece completamente broken la W. ¿Pero por qué Riot hace esto? Vamos a ver qué hace la R. No, 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 no me importa. La R es un dash que hace... Hostia, el daño que hace. Madre mía. Madre mía, Willy, el daño que hace. Me parece super broken esto. Me parece super broken esto. ¿Cómo te podés hacer intergeteable con la W? Y después tenés la posibilidad de tirar la A y volver... Y la R atravesar... Si la Q no es tan mala, como veo que creo que no es mala... Hasta tiene limpieza de oleadas, que es lo único malo que podría tener este personaje. No sé, me parece muy mal esto, la verdad. Que las torres... Que cuando tengas el charco ese de sombra, las torres te ignoren. Me parece bastante broken. Bastante broken, no, me parece asqueroso realmente. Encima no tiene mala limpieza de oleada porque con la Q hace bastante daño. No, esto del charco, la sombra esa me parece muy... ¿What? ¿Y ese rango? A ver. Chicos, saco una conclusión así general. Me parece que hay que ver las estadísticas que va a tener este personaje. A nivel de... A ver, es un personaje que está extraordinario, visualmente es precioso. Pero después tenemos a Nunu que tira bolitas de nieve y una ulti que la tenés que castear. ¿Y este qué? Parece una nueva Irelia con una W que te hace intergeteable. No, no, no. Es que... ¿Cómo matas a este personaje? ¿Cómo matas a esta Kali? Y si esta Kali va muy bien de estadísticas y se puede hacer tanque e ir a la top lane, me parece que va a ser pick y van en todas las partidas. No sé, me parece asqueroso. Nada más, no tengo nada más que opinar, chicos. Déjenme en los comentarios qué es lo que opinan ustedes, pero horrendo.